Saludos mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal de nuevo El Borrime, rapidito, rapidito, buenos días, buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país, ciudad, varía, pueblo me están viendo, así que mi gente, rapidito, rapidito, brinca las cámaras, échense para acá, que esto va a estar exquisito, espectacular, a mi estilo, hay muchas recetas por ahí que usted puede modificar la receta como usted desee o prefiera, así que mi gente, que la vida es una y hay que disfrutarla, si no te has suscrito a mi canal, suscríbase, denle like, compartan, te invito a que dejes sus comentarios si les gustó el video o no les gustó el video, así que mi gente, un saludo especial a la cafetería Cafeteque en Ponce, Puerto Rico, al famoso chef Javier Castro, vaya, visítelo, que la comida está rica y sabrosa, yo digo exquisito, espectacular, a mi estilo, así que mi gente, vamos al procedimiento y al proceso, ¿de qué se trata ahí? fácil, fácil y sencillo, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? Borime, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Miren lo que encontré, ¿saben qué es esto? Díganme cómo le dicen en su país, esto es tamarindo, miren, ¿qué vamos a hacer? Un flan de tamarindo, al estilo del Borime, no el de ustedes, vamos al procedimiento, al proceso y a los ingredientes, ya regresamos, regresamos, seguimos, ya me lavé mi mano por 20 segundos, para el caramelo, líquido, una taza de azúcar, ¿verdad? Una taza de azúcar, un cuarto de agua, mira, un cuarto de agua, un tercio de pulpa de tamarindo, que ya lo que le presenté que era el tamarindo, ya lo licué, o sea, lo puse albí, lo licué, lo colé y aquí tengo una taza y media de pulpa de tamarindo, vamos a utilizar media lata de leche condensada, leche crema, leche evaporada, cuatro yemas de huevo y una cuchara de vainilla blanca o negra, la que usted tenga en su casa, ya regresamos, seguimos, lo abrimos, entonces, y un molde, en baño María, y tengo diferentes moldecitos, o moldes pequeñitos, que viene siendo, lo vamos a hacer en estos moldecitos, ¿verdad? Y esto es vivo a todo color, mi gente, vamos a echar la leche con precaución, mi gente, ¿verdad? Así que dime de qué país, ciudad, barriada, pueblo, están viendo, para el próximo video, darle su saludo, le echamos las cuatro yemas de huevo, ¿verdad? Recuerden que ustedes pueden modificar la receta como ustedes deseen, la media crema, ¿verdad? Completita, vamos a ver qué invento sale de esta receta, que esto está quedando exquisito, espectacular, Recuerden que es a mi estilo, no el de ustedes, gracias por su apoyo, gracias por ver mis videos, gracias por asestarme, así que mi gente, vamos a echarle la leche condensada, la media lata, ¿verdad? Esto, si no tiene leche condensada, esto significa equivalente a una media taza de azúcar, o una taza de azúcar es equivalente, como ustedes desean, o a gusto, todo es a gusto, esta es mi versión, hay muchas por ahí, así que mi gente, ¿verdad? Y vamos a echarle el extracto de vainilla, a gusto, o una cuchara, ¿verdad? Ahí, entonces, vamos a echarle la pulpa, y lo licuamos, ¿verdad? Completita, entonces, vamos a taparlo, y encendemos, mi gente, entonces, está sellada, la prendemos, y pulsamos. Y así ha quedado, ¿verdad? Entonces, mira, la mezcla, ya está lista, ahora vamos al sartén, a preparar el caramelo, mi gente. Entonces, prendemos la estufa, a un 4, 3 y medio, entonces, el horno, ya lo tengo precalentando, a 350 grados, por una hora, y si fuera en caso de la estufa, pues en 45 minutos, pero como lo voy a hacer al horno, pues una hora, y de ahí lo sacamos, lo dejamos reposar, entonces, lo metemos a la nevera, durante 6 horas, de 4 a 6 horas, o toda la noche, así que, ya regresamos. Entonces, mi gente, viene siendo, el tamarindo que les enseñé es como media libra, de libra, de casi una libra, casi, no llega. Entonces, ustedes, dos tazas de agua y media, lo ponen al bill, y entonces, lo cuelan, y saquen una taza, como taza y media, más o menos. Así que, mi gente, vamos al proceso, de cómo hacer caramelo líquido, en forma, con sabor, no, en forma, no, con sabor a tamarindo. Ya regresamos. Seguimos, esparcimos la azúcar, ¿verdad? Y, vamos a distribuirla. Entonces, vamos a esperar que se haga, y ya venimos. Seguimos, entonces, vamos a empezar. A ameniarlo, ¿verdad? Porque yo no quiero que se me queme. Y en este punto, le vamos a echar, el agua, ¿verdad? Le echamos el agua, y echamos la pulpa. Ahora sí, ya regresamos. Seguimos, mira cómo está quedando el caramelo, ¿verdad? Fácil y sencillo, de cómo se hace líquido, con el tamarindo, la pulpa del tamarindo. Así que, vamos a dejar que se termine de hacer, y lo echamos en los moldecitos. Entonces, echamos el caramelo, ¿verdad? Lo esparcimos, ¿verdad? Igual, así lo echamos, y así sucesivamente. Así quedaron los caramelo en los envases, ahora vamos a echarle el agua, tibia, ¿verdad? Caliente, y, echamos la mezcla. Lo echamos por la mitad, y así sucesivamente. Entonces, vamos a echarle la mezcla. Así sucesivamente, hasta cubrirlos bastante. ¿Verdad? Miren, esto me ha quedado exquisito, espectacular. A mi estilo, mi gente, vamos a echarle la ñapa, y así quedó. Ahora, vamos a llevarlo al horno. Ya lo tengo adentro, entonces, vamos a dejarlo que se haga durante una hora, hora y 15 minutos. Ya regresamos. Entonces, mi gente, cuando ya esté, lo probamos con un palito, puede ser un palito, un cuchillito, si sale limpio, es que ya está, lo dejamos reposar, después lo metemos a la nevera. Así que, mi gente, ya regresamos. Entonces, mi gente, vamos a chequear si ya sale limpio el cuchillo, ¿verdad? Si sale que está, mira, vamos a ver, se le falta un chingo. Vamos a chequear este. Sí, ya sale bastante limpio. Le faltan como unos, par de segundos, unos minutitos y ya está listo. Así que mira, mi gente, ya regresamos. Bueno, ya así quedaron. Ya lo estamos dejando enfriar en temperatura ambiente, ¿verdad? Y lo vamos a tapar con papel celofán, ¿verdad? O lo puedes dejar así y lo podemos meter a la nevera directamente. Ya regresamos. Entonces, y así lo vamos a hacer, ¿verdad? Sucesivamente. Lo vamos a tapar y así sucesivamente. Así quedaron toditos, ¿verdad? Y vamos a llevarlo a la nevera. Los veo a rato. Vamos a ver el resultado final del flan de tamarindo. Así ha quedado. ahora lo vamos a voltear. Y lo volteamos con precaución. Y vamos a ver cómo quedó. Miente. Ah, María. Ese flan de tamarindo. Mira. Mira cómo ha quedado. Mira, mira, mira. Mira. Cremocito, esponjocito y exquisito, espectacular. Entonces, lo inauguramos. como siempre hago, le ponemos su decoración, ¿verdad? Y ahora sí, mi gente, era exquisito, espectacular a mi estilo. Vamos a voltearlo. Mira, ¿verdad? Mira cómo se ve. Y así que, mi gente, vamos a probarlo, a ver cómo sabe. Seguimos, mira, ahora sí, vamos a probarlo. Con su permiso. Wow. Sabe a todos los ingredientes. Sabe a la fruta, a la pulpa, a la, de tamarindo. De verdad que sí. Wow. Pensé que no se me iba a dar. Con su permiso de nuevo. No, quedó, quedó exquisito, espectacular a mi estilo. Así que, mi gente, suscríbase, denle like, compartan. Te invito a que dejes sus comentarios si les gustó el video o no les gustó el video. Que la vida es una y hay que disfrutar hasta el próximo video. Bye, mi gente. Quedó de las, me gustó, me gustó. Así que, mientras yo me lo voy a disfrutar, que ustedes sigan viendo el próximo video. Bye, bye. Bye.